Hola gente, bienvenidos a este Sign Orange Review. En esta ocasión vamos a hablar de la nueva tableta de Hueon, Canvas GT191. Mostraremos su contenido, hablaremos de las ventajas y desventajas, dibujaremos un poco para probarla, y al final un par de recomendaciones a todos aquellos que estén interesados en comprarla. La empresa Hueon está haciendo una buena competencia Wacom, con unos monitores para dibujo y tabletas de muy buena calidad, por unos precios bastante cómodos. Hoy tenemos la oportunidad de abrir y analizar la tabla monitor Canvas GT191, la última de la línea de Hueon. Al abrirla vimos que estaba muy bien empacada, completamente protegida de un viaje largo a Colombia. Estaba entre un material duro, cartón de madera y uno esponjoso, un material parecido al licopor pero más plástico. La compramos directamente de fábrica, ya que al comparar precios con Hueon Colombia, los distribuidores de la marca acá en el país, la diferencia de precio es bastante grande, y aún con el envío desde China, y los impuestos de entrada al país salieron mucho más barato. La Hueon viene con un destornillador que para gente como nosotros que no tiene es excelente, un cable para conectar el lápiz y cargarlo, unos tornillos para conectar la pantalla con la base, una base para el lápiz, un cable USB para conectar la pantalla con el computador, cargador eléctrico. A la hora de comprarla preguntaron qué tipo de cable necesitábamos para conectarla, lo cual nos pareció un buen detalle, ya que como en ciertas partes del mundo, los adaptadores eléctricos son de diferentes voltajes. La gran sorpresa al abrirlo fue el contenido extra de un esfero adicional, que claramente fue muy bien recibido. ¿Se da a él? ¿Te ganaron algo? Vamos a ver qué te ganaron. ¿Otro esfero? ¡Sí, otra esfera! ¡Guau! La Heum viene con un cable HDMI, aunque la pantalla también viene con puertos DVI y VGA por si alguien quiere usarlos, aunque dudo que alguien use el puerto VGA, pero bueno, ahí tiene la opción. El cable HDMI es un cable estándar de 1.5 metros de largo, que en nuestro caso no nos alcanzó para conectarlo al computador por la ubicación de nuestro escritorio, así que nos tocó comprar un cable adicional. Por otro lado, la pantalla tiene un diseño atractivo de color negro. El nivel de color que da es bastante nítido y claro, el tamaño es cómodo para trabajar y para un sitio estándar de trabajo es perfecto. Al comparar las dos pantallas, los colores y el contraste en la Heum se notan un poco lavado en blanco. Pierde un poco esa viveza, pero esta comparación es entre dos tecnologías muy diferentes. No es que sea un color desagradable o malo. Pero un problema para nosotros fue la ubicación de los puertos de la pantalla. Se ubican en la parte inferior de esta, lo cual hace que al bajar el ángulo de la pantalla, doble los cables. Y si es un cable DVI o HDMI como el de nosotros, la pantalla comienza a destabilizarse y a flotar por culpa de los cables que terminan medio sosteniendo el monitor. Deberían encontrar otro lugar para conectarlos, aunque tampoco es que sea un problema grave, a menos que dibujen con la pantalla completamente acostada. Cuando comenzamos a dibujar, se sentía raro el lápiz al hacer contacto con la pantalla. Pareciera que la punta del lápiz tuviera alguna clase de filo y o estuviera haciendo fricción con la pantalla. Lo cual es bastante desagradable, pues es una pantalla nueva. Y lo que menos queremos es dañarla. Y peor si es con el propio lápiz que viene incluido. Pero al final, este no dañó la pantalla y la punta terminó moldeándose, removiendo ese sentimiento a la hora de dibujar. Al estar trabajando ya unos días con la tabla, puntos al tener en cuenta es que al hacer selecciones, digamos con la varita mágica de Photoshop, hay un cierto lag en ese tipo de acciones. Esta tabla vende que tiene una tecnología de 8000 niveles de presión. Cuando comenzamos a usarla, sí sentíamos la diferencia. Antes trabajábamos con una Wacom de 2000 niveles de presión. En la Huion tocaba hacer bastante fuerza para poder ver la línea al dibujar. Lo bueno es que el software de la tableta deja calibrar la presión. Si eres como Sonia que no hace mucha fuerza para dibujar, esto te servirá. La verdad no sabríamos decir si es bueno tener tantos niveles de presión. No es que nos moleste, pero no vemos la necesidad real a la hora de ilustrar en 2D. Yo tengo una Huion 220 versión 2, que es la tabla anterior y las diferencias notables que veo con esta son 1. El diseño del lápiz es más estilizado, ligero y largo, lo cual no es necesariamente una mejora, pero tampoco algo negativo. Es solo diferente. Mientras que el portalápiz mejoró mucho. Ahora, la parte inferior, el soporte es más pesado, haciendo más difícil que se caiga o se mueva. Se siente de mejor calidad y menos plástico barato. Y tiene por fin un agujero para insertar el lápiz. Antes tenía un soporte lateral no muy profundo como este, que realmente no servía de mucho. La tabla viene con un sí del software que no recomendamos usar, sino entrar directamente a la página de Huion y descargar el último que tengan online. En cuanto al estado actual del software al día de hoy, tiene un problema de compatibilidad rara con nuestra pantalla 4K primaria. Si hacemos que cada pantalla sea independiente una de la otra, por alguna razón la Huion la lee como 4K, entonces el lápiz no dibuja sobre donde uno está presionando, aunque hayamos calibrado la pantalla previamente. La solución que encontramos para que nos funcionara fue poner la pantalla 4K a 1080p, y ahí sí cuadra, lo cual nos parece muy raro. La otra manera que funcionó perfecto es si en vez de tener cada pantalla independiente se maneja como espejo. También nos encontramos con lag al usar repetidamente comandos del teclado como la tecla alta. En algunos momentos era bastante desesperante. Dos problemas del software, lo cual tiene solución y esperamos que Huion los arregle rápido, ya que la 220 versión 2 tuvo problemas similares de software y fueron arreglados en poco tiempo por la empresa. Y ahora funciona a la perfección. Creemos que pasará lo mismo con esta tabla. Huion tiene fama de escuchar a sus consumidores para mejorar sus productos. Así que en conclusión creemos que la Huion Canvas GT191 es una buena tabla monitor a un gran precio. Nuestra sugerencia sería esperar un poco a la actualización del software y así no tener los pequeños problemas que serán en últimas solucionados. Huion va por un buen camino para acabar con el monopolio de las tabletas digitales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!